Ya estamos aquí, una vez más, los que mandan, de nuevo demostrado, y que se escuche en todas partes, así que salte, mano pa' arriba, mano pa' arriba a todo el mundo, mira, todo esto ok, como a tu le digas que hay. Ya te dejé que tú lo sabrás, nada, pídeme permiso, porque Gabbana tiene un nombre, tú lo conoces, tú la super yo y tiso, ya te dejé que tú lo sabrás, nada, pídeme permiso, porque Gabbana tiene un nombre, tú la super yo y tiso, tú la asimido, demuestra. Ay, ya tuve que no te puedo dar un dedo, porque te coges la mano completa, mi favor respeta, y si no sabes, no te metas. Oye, mami, quítate que voy a bailar. Super yo y tiso, eso es lo que tú quieres, pero lo siento, eso no se puede, aguántame y deje el estrés, oye, no te has visto que no se fuera cuando estés. Ya te dejé que tú lo sabrás, nada, pídeme permiso, porque Gabbana tiene un nombre, tú lo conoces, tú la super yo y tiso, ya te dejé que tú lo sabrás, nada, pídeme permiso, porque Gabbana tiene un nombre, tú la super yo y tiso, Gabbana tiene un nombre, que realizara tu sueño, pero a partir de hoy, quítate, que regresaron los dueños. Yo ve que ahora y siempre mira, Gabbana es mía y nadie me la va a quitar, Gabbana es mía, porque tú sabes, Gabbana es mía, eso me cae mal, Gabbana es mía y nadie me la va a quitar. Ya te lo dije una y me la va a quitar, ya te dejé que tú lo sabrás, nada, pídeme permiso, porque Gabbana tiene un nombre, tú la super yo y tiso, ya te dejé que tú lo sabrás, nada, pídeme permiso, porque Gabbana tiene un nombre, tú la super yo y tiso, por eso quítate. Yo veo a tu lejos, sin miedo meterle, cuando se ha visto quedo, que cosa, mi loco, me dan más que tres, tú quieres saber, porque nosotros, porque, pa' qué, ¿qué cosa? Tú no puedes más que te, pa' qué, ¿qué cosa? Tú no puedes más que te, tú quieres saber, porque nosotros, porque, pa' qué, qué cosa? Y el que venga el son de guerra Será parte del que ver Con los tres changaneros Y el que venga el son de guerra Será parte del que ver Con los tres changaneros Corre cutu cutu Dale cutu cutu Con los tres changaneros Corre cutu cutu Dale cutu cutu Con los tres changaneros Y ya tu sabes quienes somos La banda entera nos conoce Evita tus problemas loco Evita un roce Y el que venga el son de guerra Será parte del que ver Con los tres changaneros El que venga el son de guerra Será parte del que ver Con los tres changaneros Y el que venga el son de guerra Será parte del que ver Con los tres changaneros Tres changaneros Corre cutu cutu Dale cutu cutu Con los tres changaneros Tres changaneros Voy a morir a por la calle Corre cutu cutu Dale cutu cutu Con los tres changaneros Tres changaneros Aquí no hay miedo, tú sabes, corre cutú cutú